El nacimiento de Stomy, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott, tomó por sorpresa a sus seguidores y a las redes sociales, puesto que la socialité ocultó por completo su embarazo. Hace poco, más de tres meses que nació la pequeña y Kylie ha compartido imágenes de su etapa como madre, sin embargo usuarios se han estado cuestionando si realmente el rapero es el padre. Varias imágenes han estado circulando en donde señalan el gran parecido que tiene Stomy con el guardaespaldas de Jenner, Tim Chang, y Ben Ever been more convinced by a Siri. Kylie Jenner's baby, is the bodyguard's baby. Kris is apt to something. pic.twitter.com barra 7bk6qb510t.